Sí, hoy día hemos iniciado el primer conversatorio con las organizaciones políticas y los medios de comunicación de la provincia de Manaví para ponernos de acuerdo, hablar un mismo lenguaje, tratarnos en el marco del respeto de la ley y de las buenas costumbres para llevar este proceso electoral que se avecina de la forma más adecuada y poder garantizar a Manaví que es un proceso transparente. Bueno, se han establecido varios petitorios por parte de los representantes de las organizaciones políticas que este proceso se lo lleve de forma transparente, eso es lo que ustedes van a garantizar. Esa es nuestra misión aquí, asegurarle a la provincia y al país que desde esta delegación garantizamos la transparencia del proceso electoral. Nosotros no estamos inclinados a ningún partido político ni a ningún candidato, nuestro único interés es que se respete la voluntad popular y que quien gane las elecciones sea el que tenga los votos, no alguna persona que de alguna manera anormal pueda llegar a una función pública que no le corresponde por derecho. Nosotros aquí ya estamos haciendo un control del gasto electoral, por ejemplo, tenemos como usted ve ahí encima de esa mesa, dos carpetas gigantes y aparte de eso muchas más evidencias de personas que se han adelantado a la campaña electoral y están haciendo gastos, están haciendo pancartas, gorras, adhesivos en los carros, en fin. Toda esta evidencia está siendo acumulada, estamos enviando diariamente aquí un reporte de todo lo que hemos encontrado porque tenemos un grupo de fiscalizadores que se encuentran viajando por toda la provincia, recaudando todas estas evidencias para que se puedan, en el momento de que ya la ley nos lo permita, hacer las sanciones correspondientes del exceso en el gasto electoral y también de la campaña anticipada. ¿Algunas puntualizaciones concretas sobre las sanciones? Bueno, en este momento todavía no es el momento de la sanción, pero la ley nos, de una vez que ya se lancen de candidatos, ya la ley nos da a nosotros las herramientas para poderlo sancionar. Por ejemplo, X o Y persona que tenga pancartas en A, B o C localidades, o que haya más o menos hecho un cálculo que ha utilizado 20 mil dólares en la campaña, esos 20 mil dólares, pre-campaña, perdón, esos 20 mil dólares serán disminuidos del presupuesto que le entrega el CNE. Y vamos a decir que la persona diga, bueno, me quitan los 20 mil dólares el CNE, pero yo tengo 40 mil dólares guardados en mi cuenta de ahorro y los voy a utilizar para la campaña. Si la persona se sobrepasa de lo que el CNE estipula, vamos a decir, se sobrepasa con 50 mil dólares. Nosotros como CNE le vamos a cobrar una multa, la multa es el doble. Si se pasa con 50 mil dólares, la multa es 100 mil dólares que deberá pagar al Consejo Nacional Electoral. En estos tiempos de crisis en que el país necesita ingresos, pues nos caen mal esas multas. Así que tenga por seguro que nosotros vamos a cumplir la ley y las sanciones serán emitidas en su momento correspondiente. Estadísticamente ustedes tienen ya un número establecido de cuáles son los cantones en la provincia de Manaví, que los candidatos se han anticipado a estas campañas. Es en todas partes, en la zona norte vemos bastante. ¿Puede haber un cantón que mayormente? Esto es una cosa generalizada, en la zona norte es más que acá, en la zona sur. No me gustaría señalar nombres ni sitios, porque se pudiera malinterpretar lo que yo le estoy diciendo. Lo que sí estamos diciendo es que estamos controlándolos a todos, a todos les hemos tomado fotos, a todos los que están adelantados en su campaña están evidenciados en nuestros registros. Y a medida que siga transcurriendo el tiempo, pues en el momento indicado habrá la sanción correspondiente. El cantón Puerto López, también vigilante del asunto que se dé, el control respectivo por parte del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias. Nosotros exhortamos a los partidos políticos, perdón, a las organizaciones políticas, a los medios de comunicación y a la ciudadanía a que nos ayuden en este proceso electoral. A las organizaciones políticas y a los medios, por favor, que se abstengan de adelantarse en el gasto electoral. A la ciudadanía que nos apoye con denuncias que nos hagan saber si tienen alguna denuncia verificable a la que nosotros podemos recurrir para rectificar. Agradecemos también a todos los ciudadanos que durante el proceso de cambio de domicilio nos hicieron llegar denuncias y nosotros pudimos en ese momento rectificar. No por culpa de nosotros, sino porque nosotros no podemos controlar a todo el mundo. Por ejemplo, había brigadistas que se habían ubicado en lugares que aparentemente eran propiedad o estaban vinculados a organizaciones políticas. Gracias a la ciudadanía que nos dieron la voz de alarma, nosotros pudimos rectificar y en cuestión de una hora cambiamos a esa brigada a una zona neutral. Entonces necesitamos que durante este proceso, asimismo, la ciudadanía nos ayude, nos haga saber si ven alguna irregularidad. Por supuesto, cosas verificables, porque no podemos nosotros desperdiciar recursos en denuncias que no son verificables. Entonces, en ese sentido, gracias a quienes nos ayudan y nos siguen ayudando en este proceso electoral.